Karate Kid Con una historia simple pero emotiva, esta película se convirtió en todo un éxito que le llegó al corazón a millones de personas, tanto jóvenes como adultos, en todas partes del mundo, y a más de 30 años se la recuerda como uno de los grandes clásicos del cine. Daniel Laruso es un adolescente que se muda a California junto a su madre. Al enamorarse de una chica, se mete en problemas con el exnovio y su grupo de amigos estudiantes de karate que aprovechan cualquier oportunidad para molestarlo. Solo e indefenso, entabla amistad con el encargado de mantenimiento del lugar en el que vive, sin tener idea de que este no solo le enseñará a defenderse, sino que le dará importantes lecciones de vida. Fue escrita por Robert Mark Kamen y dirigida por John Abilson, que ya contaba con el reconocimiento de haber recibido un premio Oscar por su trabajo en Rocky, otro gran clásico de todos los tiempos. Con un presupuesto de 8 millones, recaudó casi 91 millones de dólares en Estados Unidos y recibió muy buenas opiniones de los críticos. Pat Morita fue nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto por su interpretación del señor Miyagi, convirtiéndose en el primer asiático americano en ser nominado en esta categoría. A esta película le siguieron 3 secuelas y una serie animada de tan solo 13 capítulos. En 2010 se realizó una remake protagonizada por Jackie Chan y Jaden Smith, el hijo de Will Smith. En abril de 2018 se estrenó la serie web Cobra Kai y actualmente continúa con la histórica rivalidad entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence. Para el papel de Daniel LaRusso se tuvieron en cuenta a una gran cantidad de jóvenes actores, entre ellos Robert Downey Jr., Charlie Sheen, Emilio Estevez, Nicolas Cage, Anthony Edwards, Eric Stoltz, Chris Penn y Kyle Eastwood, el hijo de Clint Eastwood. Abilson eligió a Ralph Macchio porque su aspecto juvenil y con textura delgada lo hacían parecer débil y vulnerable. William Zabka interpretó a Johnny Lawrence, pero estuvieron en consideración Charlie Sheen y Crispin Glover. Helen Hunt y Demi Moore fueron consideradas para representar a Ali Mills, pero Elizabeth Shue se quedó con el rol. A Sarah Jessica Parker se le había ofrecido actuar como Susan, la amiga de Ali, pero por problemas de agenda no pudo participar. La reemplazó la actriz Julie Fields, en el que fue el único papel de su carrera. Originalmente, desde el estudio querían que el señor Miyagi fuera interpretado por el reconocido actor japonés, Toshiro Mifune. Pero el escritor Robert Kamen se opuso porque sentía que su interpretación iba a ser demasiado seria y carecería de la calidez y el humor que requería el personaje. Pat Morita fue el primer postulante en presentarse a la audición y al director le pareció desde un primer momento que el papel debía ser para él. Pero el productor Jerry Weintraub no lo quería porque era reconocido como un comediante y no como un actor serio. Después de dos semanas de audiciones, Abilson pudo convencer al productor de que lo entrevistara y tras reiteradas pruebas, Weintraub le informó personalmente a Pat Morita que el papel era suyo y reconoció que había cometido un error en desestimarlo desde el principio. Kurt Russell, Jeff Breach, Harvey Keitel, John Glover, Leonard Nimoy y Christopher Walken fueron considerados para representar al sensei John Kreese. A Martin Cobb le habían dado una semana para que estudiara el guión con los diálogos de este personaje, pero sin ningún aviso le pidieron que se presentara al día siguiente para que John Abilson le hiciera la prueba, y aunque protestó por este llamado repentino, le dijeron que si no se presentaba, no tendría otra oportunidad. Por consejo de su esposa, Martin usó el enojo y frustración que sentía en su audición, llegando incluso a decirle a Abilson y a la directora de casting que eran unos imbéciles por la forma en la que se estaban manejando. Esta táctica le dio resultado, ya que le otorgaron el rol de John Kreese. Existía un rumor que decía que a Chuck Norris se le había ofrecido este papel, pero que lo rechazó porque no quería representar a un maestro de artes marciales que diera tan crueles y violentas enseñanzas. Sin embargo, él mismo desmintió haber recibido el ofrecimiento, y agregó que si éste hubiera existido, lo hubiera rechazado por las mismas razones. La actriz Randy Heller obtuvo el papel de Lucille Larusso, la madre de Daniel. Dos días después de haberlo conseguido, los productores la llamaron para informarle que habían tomado la decisión de reemplazarla por la actriz Valerie Harper. Sin embargo, después de ver la mala audición de ésta, se retractaron y volvieron a llamarla. La idea surgió del productor Jerry Weintraub cuando adquirió una opción de compra de una historia que leyó en un periódico, en la que un pequeño de 9 años era acosado por otros niños cuando iba a la escuela. Le pidió a su madre que lo inscribiera en un estudio de karate, en donde gracias a las enseñanzas de su sensei, aprendió a defenderse y logró librarse de sus atacantes. Robert Mark Kamen, el encargado de escribir el guión, incorporó elementos de su experiencia personal, ya que cuando tenía 12 años, fue golpeado por un grupo de jóvenes en la Feria Mundial de Nueva York de 1964. Para aprender a defenderse, tomó lecciones de karate, pero su primer instructor era un ex marín que alentaba a sus estudiantes a atacar primero y a demostrar superioridad por medio de la violencia. Luego, Kamen encontró a otro sensei que había entrenado con un maestro de Okinawa llamado Chojun Miyagi, uno de los fundadores de un estilo que se enfocaba en la defensa y en el desarrollo tanto físico como mental. De estos dos maestros, con principios completamente opuestos, tomó inspiración para crear a John Chris y al señor Miyagi. El estudio tuvo que pedirle permiso a DC Comics para usar el título, porque ya existía un superhéroe con el mismo nombre que formaba parte de la legión de superhéroes. Al final de los créditos, se le dio reconocimiento a DC. A la mayoría de los actores y a miembros del equipo de filmación, les desagradaba el título de la película porque sonaba a producción barata y cursi. Para tener una mejor idea de cómo iba a quedar la película, anticiparse a posibles inconvenientes y poder corregir detalles, John Abilson filmó los ensayos de las escenas y las editó como un primer corte de la película. El nombre Noriyuki de Pat Morita se colocó a pedido del productor Jerry Weintraub, porque quería que se destacara su ascendencia japonesa. Para William Zabka y Elizabeth Chu, esta fue la primera gran producción de la que formaron parte. Anteriormente, ambos participaron en papeles pequeños y filmando comerciales. A diferencia de ellos, Ralph Macchio había actuado en la película Los Marginados, dirigida por Francis Ford Coppola, junto a futuras estrellas de Hollywood, como Tom Cruise, Diane Lane, Emilio Esteves, Matt Dillon y Patrick Swayze, entre otros. Originalmente en el guión, el apellido de Daniel Larusso era Weber, y el nombre de Johnny Lawrence era Donald Rice. La actriz Randy Heller pensó que Ralph tenía 16 años, y que era encantador y muy maduro para su edad, pero se sorprendió cuando se enteró de que en realidad tenía 22 años. El disfraz para la fiesta, diseñado por el señor Miyagi, se le ocurrió al director porque lo había visto en una fiesta de disfraces cuando era joven. Los elementos para armarlo aparecieron en varias escenas, en el interior del taller del señor Miyagi. Mientras realizaban una de las tomas de la pelea después de la fiesta, William Zabka accidentalmente golpeó a Ralph Macchio en el mentón. El golpe fue tan fuerte que la filmación tuvo que suspenderse hasta el día siguiente, porque Ralph no pudo continuar. Fumio Demura, un reconocido maestro de artes marciales, reemplazó a Pat Morita en esta secuencia de pelea. Según recordó el actor Rob Garrison, uno de los miembros de Kobrakai, durante una de las tomas de la pelea, Demura lo golpeó con la rodilla en la cara y le rompió la nariz. Después de esto, por recomendación de Demura, fueron reemplazados por especialistas en escenas de riesgo. En la vida real, Pat Morita no hablaba con un marcado acento japonés, ya que nació y se crió en Estados Unidos. Usó en el señor Miyagi la forma de hablar de Fumio Demura y algunos aspectos de su personalidad. Los actores fueron entrenados por el experto en artes marciales, Pat Johnson. A Macchio y Morita los instruyó en el estilo de Okinawa y a los miembros de Kobrakai en el estilo coreano. El director evitaba que Ralph se relacionara demasiado con el resto de los jóvenes detrás de cámara para que la falta de simpatía entre sus personajes se viera más genuina en la pantalla. Martin Cove tomó inspiración para John Criss de Pat Johnson, ya que él entrenaba a los jóvenes de una manera agresiva para que tuvieran una mejor idea de las malas enseñanzas que sus personajes recibían. Si alguien le daba la espalda, lo tiraba al suelo y le decía que nunca debía confiarse de nadie. Según Ralph Macchio, el pañuelo que el señor Miyagi le dio como regalo a Daniel para que lo usara como bandana no estaba incluido en el guión. Esto fue una idea de Pat Morita. Ralph conserva este objeto como recuerdo hasta el día de hoy. Para lograr atrapar la mosca con los palillos, habían intentado usar moscas reales amarradas con un hilo y congeladas para aletargarlas. También intentaron usar moscas muertas amarradas y manipuladas con una caña, pero estos trucos no funcionaron porque era difícil atraparlas sin despedazarlas. Finalmente, en lugar de usar una mosca, simplemente ataron a la caña un pequeño trozo de lana negra. Los movimientos defensivos que el señor Miyagi le enseñó a Daniel surgieron de la experiencia en artes marciales del guionista Robert Kamen. Aunque estas técnicas provenían de un sistema de pelea real, se le ocurrió combinarlos con los distintos movimientos como encerar y pulir para que tuvieran un impacto humorístico y sorpresivo. Elizabeth Chu jugaba al fútbol desde que era pequeña y aunque debía pretender que no sabía, opinó que tenía más habilidad que Ralph Macchio. También practicó gimnasia durante varios años y pudo demostrarlo en la pantalla. William Zabka recordó que aunque no se lastimó en ninguna de sus escenas de pelea, la única que lo golpeó fue Elizabeth Chu, todas las veces que tuvieron que repetir la escena del restaurante. El estudio quiso eliminar la escena en la que Miyagi se emborrachaba en el aniversario de la muerte de su esposa e hijo, porque sentían que retrasaba el ritmo de la película. El director se opuso firmemente, argumentando que era un momento muy importante para adentrarse en el pasado del personaje y darle un mayor desarrollo. Años después, opinó que para él, esta escena fue la que le valió la nominación al Oscar a Pat Morita. El regimiento de infantería número 442, del cual formaba parte Miyagi durante la Segunda Guerra Mundial, estaba constituido principalmente de estadounidenses de ascendencia japonesa, y fue el regimiento con la mayor cantidad de condecoraciones en la historia militar de Estados Unidos. Aunque Pat Morita todavía era un niño cuando se desarrolló la guerra, estuvo internado en un centro de reubicación para japoneses. Al terminar la filmación, Machio les preguntó a los productores si podía comprar el automóvil convertible a amarillo, pero no obtuvo respuesta. Años después, en el día del estreno de Karate Kid 2, lo recibió como regalo sorpresa en la puerta de su casa. Aunque aún lo conserva y mantiene la carrocería en muy buen estado, admite que el motor necesita mucho trabajo. El torneo se filmó en un estadio de básquetbol. Para lograr atraer público, organizaron un torneo de Karate Real, en el cual los ganadores de las distintas categorías recibieron trofeos. La banda sonora fue compuesta por Bill Conti, que ya había trabajado junto a John Abilson en Rocky. El reconocido músico George Samphire interpretó las inolvidables melodías con la flauta de pan. La canción You Are The Best, escrita por Bill Conti y Ali Willis e interpretada por Joe Esposito, fue compuesta para que fuera usada en Rocky III. Pero como Sylvester Stallone la rechazó, se usó en el montaje de pelea de esta película. El actor Ron Thomas era cinturón negro de segundo grado en Jiu-Jitsu, pero ocultó esta información durante su audición porque su agente le dijo que solo estaban contratando a actores sin experiencia. Pat Johnson realizó gran parte de las coreografías de combate y apareció en pantalla interpretando a uno de los referis del torneo. El participante que llegó a las semifinales fue representado por Darryl Vidal, un experto en artes marciales en la vida real. Él fue el inventor de la famosa patada de la grulla. Aunque la patada en sí ya existía en distintos estilos de pelea, a Vidal se le ocurrió agregar el movimiento de los brazos. También reemplazó a Pat Morita en la escena en la que Miyagi practicaba este movimiento en la playa. Durante el montaje de pelea, en una de sus escenas, realmente golpeó a su adversario duramente en el pecho. William Zabka no tenía ninguna experiencia en artes marciales, pero era un muy buen peleador de lucha libre. Después de esta producción, continuó entrenando karate durante varios años, pero según recordó, todos querían desafiarlo por la imagen ruda que tenían de su personaje. En esta película participaron tres actores que tenían conexiones con la leyenda de las artes marciales Bruce Lee. Chad McQueen era el hijo de la estrella de Hollywood Steve McQueen, amigo y alumno de Lee. Pat Johnson trabajó en la película Operación Dragón. Y Fumio Demura inspiró e instruyó a Lee en el uso de los nunchakus. Andrew Shue, el hermano de Elizabeth Shue, tuvo un pequeño papel como uno de los miembros de Cobra Kai durante el torneo. Aunque en el desarrollo de la historia, Miyagi no intercambió ningún diálogo con los integrantes de Cobra Kai, detrás de cámara, Pat Morita bromeaba y les daba consejos a los jóvenes actores, que lo llamaban Tío Pat. El último día de filmación, le regalaron a Ralph Macchio el trofeo del torneo con su nombre grabado en una placa. Los actores que interpretaron a los integrantes de Cobra Kai se volvieron muy buenos amigos y continúan en contacto hasta el día de hoy. Las frases y se volvieron parte de la cultura popular y hasta el día de hoy los fanáticos se las repiten siempre a Ralph Macchio y a William Zabka. Originalmente en el guión, el enfrentamiento en el estacionamiento al comienzo de Karate Kid 2 era la escena final de esta película. Pero en el mismo día en el que debía filmarla, John Abilson sintió que no era necesaria y decidió que era mejor terminar con un plano del señor Miyagi sonriendo. A pesar de que al día de hoy es un indiscutible clásico del cine, en su momento ninguno de los que trabajaron en la producción pensaban que la película iba a tener éxito. Ralph Macchio se dio cuenta de que iba a ser algo realmente especial después de que a la salida de una de las primeras presentaciones en los cines vio a grandes y chicos imitando la posición de la grulla. A la gran popularidad de este film se le atribuyó el incremento en el número de nuevos estudiantes en las escuelas de artes marciales. En 1994, el instructor de Karate Bill de Clemente demandó al estudio Columbia por infracción a los derechos de autor. Decía ser la inspiración del personaje y que le habían robado el título de Karate Kid, ya que ese es el nombre de su dojo y el apodo con el que él mismo se promocionaba. Responsabilizó por esto a Robert Kamen, a quien según su versión conoció a mediados de los 60. Pero la corte desestimó la demanda porque entendió que solo era reconocido con ese apodo por un grupo reducido de personas y no había evidencia de que Kamen y él se conocieran antes de 1990. Aunque Ralph pensó que gracias al éxito de esta película su carrera iba a ser más prometedora, tuvo problemas para conseguir roles interesantes porque debido a su aspecto juvenil solo le ofrecían interpretar a adolescentes y personajes en edad escolar. Tanto él como William Zabka tuvieron problemas para despegarse de estos personajes y continuar con sus carreras. Pero aunque en principio les pareció algo malo, actualmente lo aceptan y tratan de sacarle el mayor provecho posible. En 2007, Zabka actuó, escribió y dirigió un videoclip musical de la banda No More Kings, en la que recreó la pelea final del torneo con la participación de gran parte del elenco de Karate Kid. Machio coescribió y actuó en un sketch humorístico titulado Wax on, f*** off, en el que intentaba aprender a llevar una vida de excesos como muchos otros actores de Hollywood para deshacerse de su imagen amable y gentil y mejorar su carrera. También participaron en la serie ¿Cómo conocí a tu madre? Interpretándose a sí mismos. Esta teoría surgida de los fanáticos sugiere que desde cierto punto de vista Daniel es el verdadero acosador y Johnny es la víctima y el verdadero Karate Kid. Mientras que él solo usa sus habilidades para defenderse Daniel siempre es el atacante o el que incita a los enfrentamientos y su interés por aprender Karate está motivado únicamente por la venganza. Finalmente esta teoría cuestiona si la patada de la grulla es o no un movimiento legal dentro de las reglas del torneo. Muchas gracias a todos por ver nuestro video. Si les gustó por favor denos un pulgar arriba. Agradecemos todos sus comentarios y sugerencias y si quieren seguir viendo más videos de curiosidades suscríbanse. encerar pulir encerar pulir encerar pulir un pulgar un pulgar encerar